MÚSICA Frente al Capitolio de Puerto Rico, se llevaron a efecto el 25 de julio de 1952 las ceremonias de la inauguración del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este histórico día marcó para el pueblo puertorriqueño el comienzo de un gobierno que ha de regirse por una constitución preparada dentro de las normas democráticas por los propios puertorriqueños. Millares de ciudadanos concurrieron a estos actos y aplaudieron con entusiasmo en esta histórica ocasión en que Puerto Rico comenzó a disfrutar de su nueva forma de gobierno. El Estado Libre Asociado comenzó a gestarse en el 1950 bajo la gobernación y la dirección de don Luis Muñoz Marín, el primer gobernador electo por los puertorriqueños. En ese año, el entonces comisionado residente, don Antonio Fernó Sincera, presentó a la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, al igual que lo hacían dos senadores federales, Joseph O. Mahoney, demócrata, y Hugh Butler, republicano, un proyecto disponiendo para la organización de un gobierno constitucional por el pueblo de Puerto Rico. La administración del presidente Truman y el Congreso dieron una muy buena acogida al proyecto, que se convirtió en la Ley 600 del Congreso de Estados Unidos del 3 de julio de 1950, día en que el presidente Truman le impartió su firma. Luego, el 4 de junio de 1951, más de tres cuartas partes de los puertorriqueños votaron en un referéndum refrendando la Ley 600. Ese día, los electores puertorriqueños aceptaron con sus votos redactar su propia constitución. Un grupo diverso de puertorriqueños conformaron la Asamblea Constituyente y se reunieron por varios meses para discutir y redactar la Constitución de Puerto Rico. El documento que se presentaría al pueblo fue aprobado por la Asamblea con 88 votos a favor y tres en contra el 5 de febrero de 1952. Un mes después, la Constitución se sometió al pueblo de Puerto Rico para su aceptación o rechazo. Una mayoría abrumadora de puertorriqueños la aprueba con su voto. El 25 de julio de 1952 es proclamada la vigencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en ceremonia presidida por su creador, don Luis Muñoz Marín. Ese día, en presencia de más de 35.000 puertorriqueños y puertorriqueñas, se hizo la bandera de Puerto Rico por primera vez. ¡Suscríbete al canal!